Agua para el Campo ha enviado una carta a los partidos políticos de la Junta Andalucía para que recoja en los presupuestos que están tramitando actualmente en la Junta sean capaces de llevar conjuntamente una partida presupuestaria para el año 2020 de aproximadamente la mitad del proyecto que está calculado en unos 26 millones y después para el año 2021 una nueva, la segunda parte del presupuesto que son otros 21 millones para terminar las obras de la tubería negra es fundamental que se pongan de acuerdo y sean capaces de llevar una partida importante porque la situación del acuífero y de los regadíos de la cuenca de Río Verde, Ceco y Jate y el margen derecho del Guadarfeo están en una situación crítica por las faltas de precipitación entonces lo que queremos y lo vuelvo a repetir es que todos los grupos conjuntamente sean capaces de proponer, ya que dicen que nos quieren tanto a los agricultores de esta zona, pues sean capaces de sacar una partida presupuestaria importante para el inicio de la obra de la tubería negra. Gracias. Agua para el campo ha convocado una marcha para el próximo viernes a las ocho y media de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Almuñécar en la cual vamos a salir desde el Ayuntamiento hasta el río Guadarfeo una marcha por la tubería negra desde Almuñécar para el Guadarfeo todas aquellas personas, agricultores o no agricultores que estén interesados en apoyar esta marcha nos vamos a concentrar desde un principio en el Ayuntamiento y después aquellas personas que quieran participar en la marcha pues que se unan al grupo que vamos a ir desde la plaza del Ayuntamiento hasta el río Guadarfeo eso es una marcha nocturna porque empezará a las ocho y media de la tarde y terminará en la zona de Calureña en el puente de desviación que va para Granada y la idea es que todos necesitamos el agua tanto agricultores como no agricultores por lo tanto es necesario el apoyo de los ciudadanos de Almuñécar y de la cuenca de Río Verde Jate y Seco muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!